Probablemente no hayas escuchado hablar sobre el timelapse, pero es más que seguro que te has asombrado ante uno de ellos. El timelapse es el efecto fotográfico por el cual se toman múltiples fotografías en un determinado lapso y con un intervalo fijo. El hecho de juntar todas estas fotos da como resultado un video de acción rápida en el que nos damos cuenta del paso del tiempo en un amanecer, el caminar de unos caracoles o el armado de un concierto, por ejemplo. Realizar estos efectos demanda mucha paciencia y complicados artilugios. Sin embargo, ahora todo resultará más sencillo con Astro, un fabuloso proyecto de un ingeniero mexicano que busca financiación en la omnipresente Kickstarter. El Astro es un disco giratorio que se incorpora a la base de la cámara y se conecta al disparador automático de la misma, pudiendo en sus tres anillos programar el tiempo de duración, el intervalo de las fotos y lo más atractivo, los grados en que la cámara irá paneando para lograr un movimiento completo. Con un precio inicial de 180 dólares, el Astro está dispuesto a conquistar a todos los amantes de la fotografía. Y hablando de fotos, este nuevo gadget te dará literalmente una nueva visión de la cámara de tu iPhone. Y es que ahora podrás explotar al máximo tu smartphone gracias al iPhone Lens Dial, una especie de case que contiene tres diferentes lentes, gran angular, ojo de pez y telefoto, que te dará un efecto de zoom. Estos lentes se ajustan a la altura de la cámara y mediante un disco giratorio podrás elegir el que más se preste para lo que estás buscando. En pleno furor del Instagram y las fotos vintage, estos lentes serán el complemento ideal para saciar tu espíritu hipster porque además te podrás llevar dos trípodes para que nunca pierdas el enfoque. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? ¡250 dólares! Un poco carito, ¿no? Aunque ya lo dice el dicho, quien quiere celeste, que le cueste.